Morenita Morenita Ayer te vi con el chicle Ahora vienes con la pollera cortita No resisto Te miro de abajo arriba Y me dejas muerto en vida Uy, uy, uy Pa' que decirte Se me nubla la vista No se que me da Y tu siempre lo haces de pura maldad Como tu ya conoces Mi debilidad No se va que mostrar pa' ponerme a desear Peralilara Andas tu muy feliz Por aquí Por allá Por acá Peralilara Andas tu muy feliz Por aquí Por allá Por acá Por allá Por acá Por acá Por acá Por allá Por acá 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 Por acá